¿Cuántas veces las damas de casa han comprado sus especias sin verificar los registros sanitarios, por lo que estarían atentando con su salud tras la enfermedad de transmisión alimentaria? Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente en todo el mundo. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción al consumo de y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire. Prevenir una ETA, ¿saben qué es una ETA? Es una enfermedad por transmisión alimentaria. Después llegan de frente al hospital vomitando con problemas estomacales y dicen ¿qué hace salud? ¿qué hace la fiscalía? Nuestra función es prevenir. Todo producto debe contar con su registro sanitario y autorización sanitaria. Por ello, para prevenir y hacer cumplir el decreto supremo número 0798, intervinieron dos locales donde vendían productos sin registro sanitario, algunas con fechas de producción expirado. La primera tienda en ser intervenido fue la tienda de especias y frutos Mantaro Sac, ubicado en Girón, Cajamarca 171, de la propiedad de la señora Nancy Bautista Villena. Tras verificar los productos, notaron que 101 cabezas de chalcaca, 700 habas fritas, 10 baldes de palillo, canela, orégano, cúrcuma, quión, entre otros, no tenían registro sanitario. Todavía está pues lineal, está bien ocurriendo en la salud pública. ¿Qué es lo que han podido constatar? Se ha constatado que hay productos, que son productos naturales, que no cuentan con registro, con registros y fechas de encimiento. Eso es lo que se ha podido constatar. Luego de las inscripciones se va a detener todo eso. La responsabilidad es cuál sería la sanción a imponer. Esto ya lo pasamos a la vía penal, a la Fiscalía Penal. Ellos se han encargado de sancionar. De igual manera se intervino a un local ubicado en la prolongación Cajamarca número 178, a cargo del amable Tello Santos, donde decomisaron productos sin RUC y sin registro sanitario. Entre ellos es envases de gel reductor de grasa, tres empaques de cartílago de tiburón, seis pomos de cloruro de magnesio cristalizado, un frasco de marca Negro Power, dos frotaciones de grasa de culebra. También se incautaron seis frascos de vinagre con registro sanitario vencido. ¡Suscríbete al canal!